Como un búnker amaneció la calle de Chihuahua en la colonia Roma, previo al encuentro que sostendrán este viernes funcionarios estadounidenses con el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Policía auxiliar y elementos del Estado Mayor Presidencial resguardan la calle entre Avenida Monterrey y Insurgentes Sur, que luce cercada por vallas metálicas. Los vecinos de esta zona solo pueden entrar con credencial de elector que los identifique y acredite como residentes de la zona. Un centenar de medios de comunicación esperan el encuentro entre Mike Pompeo y López Obrador, agendado para las 13 horas. En la casona con el número 216 solo se observa a un guardia de seguridad apostado en la puerta. Frente al inmueble una docena de reporteros y camarógrafos que pernoctaron en el sitio esperan captar la llegada de los funcionarios de la administración de Donald Trump, entre quienes también se cuenta el asesor de la Casa Blanca, Jared Kushner. Asimismo, el secretario del Tesoro, Steven Luchin, la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, y el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, William Duncan.